Al menos ocho personas murieron en menos de 24 horas en el barrio Duarte de Invivienda, luego de consumir bebidas alcohólicas adulteradas que contenían metanol, sumando casi 80 a los fallecidos ya en estos últimos días en el país. Daniel Rodríguez nos tiene la historia. Las bebidas alcohólicas adulteradas con metanol continúan generando sufrimiento y muertes en la República Dominicana. ¡Ay, Dios mío! 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 En este colmado ya clausurado por salud pública, se reunían los ocho amigos a consumir la bebida que los llevó a todos a la muerte. Ahora yo me voy a quedar sola aquí, porque ya él se me murió, desgraciadamente. Hoy mi mamá queda sola y quedan por lo menos siete nietos y cuatro hijos que él deja. Son distintas mezclas de bebidas, como el cleren, con altos niveles de metanol que calcinan los órganos del cuerpo instantáneamente. Y él hasta la sangre empezó a vomitar, malo de ese romo, calcinándolo por dentro. Cuando yo fui a ver mi tío en la morgue, tenía todo eso ahí, quemado y así hinchado, el romo calcinándolo ahí. Pero yo le estaba botando mucha espuma, mucha espuma, poniéndose morado. Y yo dándole consuelo, abrazándolo, besándolo, mi hermano, mi amor, mi amor. Pero qué va, qué va, ya ha vomitado mucha espuma y mucha espuma. Una acción que califican de criminal, por lo que piden al gobierno tratar el tema con la seriedad que merece. Y ese bendito romo del diablo, vendiéndose en este maldito país por dos, tres pesos, de más, matando gente, dejando dolores para la familia. Las autoridades de este país, de este presidente que uno mismo puso, tienen que hacer algo. Te lo digo a usted, señor presidente, Luis Abinadel, tenga conciencia. Con estas ocho muertes, suman ya 78 las víctimas fatales en los últimos días por el consumo de bebidas alteradas ilegalmente con metanol. Los cadáveres de las víctimas serán entregadas por patología forense a sus familiares este lunes. Después de ocho muertes en menos de 24 horas, el propietario de este colmado a mis espaldas, conocido como la culebra, ya fue puesto en libertad. Lo que ha aumentado aún más la indignación de los familiares de las víctimas. Dangeros Reed, CDN.